Yo odio, tengo más corte que el rojo No está tomado, es rap de sago Somos quinto mafia, ya tú nos conoces Esto es rap de sago Somos quinto mafia, ya tú nos conoces Fuerte todo, con aquí ya puedo Paso para dinero, promoción y parajeo Contra el reo, a los que nunca pudieron La mi pensión fue ajeno, el rapor de mi misterio Allá ellos, solo por andarse vellos Me tengo, te echaron sojitos las hojas de yo Fue cierto, mi rima, lo deja a diesto Y a todas las alegrías, las estrecho Soy del sello, la de por lo plástico y lo...